Buenos días, veamos... ¡Ah! ¡Qué alegría! Llevábamos tiempo, esperándole. Oye, Pascual, mira a ver si tengo un hueco por ahí. ¿Hay espacio entre el gol de Arroa Barrena y el penalti de Rulli, verdad? Sí que hay. Vale, ya está claro. Va a costar un poquito, pero maniobrando entre los dos cabe. Tira para adentro. Tira para adentro.